Un amigo de la casa, hombre que recién llega del Gran Premio Histórico junto al resto de las tipulaciones del Río Cuarto. Raúl Estonante, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. Bueno, contanos cómo ha sido esta nueva aventura del Gran Premio, en este caso por la Mesopotamia. Bueno, fue bastante, fue interesante, fue muy linda. Fue bastante nutrida la concurrencia, 250 autos. Entonces, comenzamos con mucha lluvia, la primera etapa muchísima lluvia, mucha agua en la ruta. La llegada a Concordia fue complicada, llegamos de noche, mucha agua te vuelvo a decir. Si bien podíamos llegar bien hasta donde estaba, había que entregar el carnet, estaba bien señalizado, pero te vuelvo a decir, el agua dificultaba bastante las cosas. Estos autos tienen algunos 50, 60 años, para que tengan una idea de lo que son los motorcitos que mueven los limpias parabrisas. Bueno, sometido a 10, 11 horas de trabajo, ya a lo último ya hacían ruidos todos, algunos rompieron los limpias parabrisas. Y bueno, se presentaron esas dificultades. Algunos como Lucaccio Roteri optaron por sacar un brazo del limpio parabrisas para que el esfuerzo fuera menor. Claro, fuera menor, sí. A otros se les salían solos, porque tenían conocidos ahí que han corrido con otros autos, con cupecitas, que concretamente se le han volado los limpias parabrisas, han tenido que recurrir a un alternativo y usar uno solo. Pero realmente esa etapa fue complicada en ese sentido, en ese aspecto. Ustedes, vos con Alberto Menichetti, están corriendo con un 404, ya lo hemos comentado varias veces. Lo hacen en la categoría velocímetro original. Nosotros corremos en categoría velocímetro, sí, en categoría velocímetro. Bueno, ¿y cómo? Nosotros anduvimos bastante bien, a pesar de estos problemitas del agua, un problemita técnico con el cuenta vueltas, una cuestión electrónica ahí que no andaba funcionando muy bien. De cualquier manera, en la categoría terminamos octavo, sobre un total de 30 y pico de Peugeot 404 y algún otro Volvo y alguna otra marca. Y en la categoría velocímetro, que ahí sí, este año fuimos bastante, sumamos 110 autos que largamos desde Buenos Aires. Y ahí terminamos 31. Dentro de todo, con los problemitas que tuvimos, sumado a un problemita con el carburador, que nos hizo perder un prime. Así todo anduvo bastante bien. Claro, y lo hemos venido observando vía internet, etapa tras etapa, que fueron evolucionando positivamente. Sí, sí, de a poquito fuimos avanzando. Lo que pasa es que todo está muy parejo. Si bien había en algunos lugares algo de sierra con curvas bastante cerradas y complicadas, aparte de muchos camiones, para todo era el mismo problema. Y fue parejo casi para todos, digamos, en cuanto al rendimiento de los autos. Así que avanzar era bastante dificultoso. Bastante dificultoso. Podrían ir mejorando, pero para ganar puestos era medio complicado. Sí, sí, sí. Tal y así que la diferencia entre el primero y nosotros, después de más de 62 horas de carrera, fue de un minuto 20 segundos. O sea, para que te den idea, casi nada. Se pulieron, pulimos un minuto con relación al gran premio del año pasado. Y si a esto le agregamos que, más allá de que vos tengas experiencia en este tema, y Alberto Beniciente también, era la primera vez que corríamos juntos. Sí, la primera vez que corríamos juntos. Había que afinar varias cosas. Había que afinar varias cosas. En el viaje de ida a Buenos Aires fuimos puliendo algunos detalles en cuanto a velocímetro, tacómetro, a cronómetro. Y bueno, teníamos algún libro de ruta viejo, de otros grandes premios, de aquí a Buenos Aires, y en esos kilómetros que estaban ya demarcados y medidos, podíamos ir controlando algo. Y teniendo más o menos una idea de cómo estaba el equipo. Así es. Igualmente tuvimos ese inconveniente que te digo, electrónico, con el cuenta vuelta, que bueno, lo solucionamos en la segunda o tercera etapa, pudimos pulir un poquito, pero ya reapareció en la última etapa también. Pero bueno. Bueno, ¿y ahora ha terminado el Gran Premio? Y ahora ha terminado el Gran Premio. ¿Qué hacemos? Y haremos alguna carrera de regularidad acá en la zona, que sé que hay alguna en vista muy prontito. ¿De Avar? Sí, hay. De Avar tenemos Raíl, Raíl de San Luis. De regularidad creo que la gente del Automóvil Club, Río Cuarto, me mandó algo. Y bueno, creo que se terminaría, porque Villa María, que es el que hacía en noviembre, la ha pasado para el año siguiente. Claro. ¿Y lo vas a hacer junto con Alberto? Veremos, vamos a ver, porque él también tiene sus autos y él quiere hacer su carrera, también quiere manejar él. Quiere manejar él. Sí, sí, sí. Y bueno, y en el caso de que él quiera manejar algunos de sus vehículos, ¿qué harías vos? ¿Ya tenés más o menos...? Yo copilotó. Sí. Y no, pero alguno va a aparecer. Por eso... En el club ahí siempre hay gente dispuesta a colaborar en estas pequeñas carreras de regularidad. El Gran Premio lo que insume son muchos días. Exactamente. Son muchos días que a nosotros nos llevó aproximadamente ocho días que salimos acá en nueve días. Hay que ir a Buenos Aires. Hay que ir a Buenos Aires a hacer toda la técnica administrativa y del auto. Después un día es la largada en el Autónomo Club, hay que entregarlo al parque cerrado. Al día siguiente recién se comienza la carrera, más el día de descanso, que esta vez fue en Puerto Iguazú. ¿Cómo te acordás? Son ocho o nueve días. ¿Qué tal fue la llegada a Tecnópolis el sábado? Muy complicada. Muy complicada. Muy complicada. Mucha gente, muchos autos. La entrada fue hasta... La General Paz veníamos bien. A partir de General Paz, cuando desviábamos ya para Tecnópolis, muy, muy, muy complicada. Los primeros, parecía que un poco más ordenados, según lo que me comentan. Nosotros que veníamos mitad de pelotón, ya entrábamos filas de a tres autos. Claro. Era, no, 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 muy complicada. Bueno, Raúl, gracias por tu visita. Seguramente vas a volver en cualquier momento para comentarnos algo más de lo que vayas haciendo en esto que tanto nos apasiona de los autos de aquella época. Y bueno, suerte. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar nuevamente con alguna otra de estas raíz o rally que hacemos del club y que nosotros todos realizamos, ¿no? Chao, gracias. Gracias. Raúl Estorati, entonces, hombre del Río Cuarto, que nos está representando, o nos estuvo representando, junto con Alberto Menichetti, en la última edición del Gran Premio.